A unas horas de que finalice un ciclo más en el calendario maya, el mundo entero observa detenidamente lo que acontecerá en Guatemala. Diversas teorías surgieron a raíz de este acontecimiento que acapara el interés mundial. Hoy, en la celebración de los Lajúk Bactún, Guatemala y la cultura maya aguardan con esperanza la llegada de una nueva era. Sí, una era donde los guatemaltecos unamos esfuerzos, luchemos hombro con hombro, donde la desigualdad quede en el pasado y donde la reconciliación entre hermanos sea el punto de partida de un nuevo cambio. El 13 Bactún finaliza hoy después de 5200 años, según el calendario de la cuenta larga de la civilización maya, y da inicio al cambio de un periodo más. La conmemoración de este acontecimiento quedará marcada en la memoria de la humanidad por las predicciones realizadas en esta celebración, donde los desastres naturales, los fenómenos climáticos, así como las catástrofes, fueron anunciadas por grupos y científicos que creyeron entender el significado del 13 Bactún, significado que se convertiría en el fin de la humanidad. Hoy, a escasas horas de la culminación de un ciclo maya, los temores y la preocupación de lo que ocurrirá en la Madre Tierra han sido olvidados, y sólo debe estar presente el verdadero significado de lo que nuestros ancestros deseaban. La ayuda del hombre al rescate de nuestra naturaleza, y la lucha incansable de encontrar la armonía entre los seres humanos, y sobre todo, velar por el resguardo de nuestros recursos naturales. Bueno,